...miembro de la familia está en dificultad, es toda la familia. Si hay un secuestrado, es toda la familia secuestrada. Si hay una persona con problema de líos judiciales, es toda la familia a la que alrededor sufre. A las 6.41 minutos tenemos comunicación con el abogado, el doctor Juan Carlos Torres Díaz. Doctor Juan Carlos, buenos días. Él es apoderado de una de las personas que está investigada, del doctor... Rafael Cadena Boscan. Rafael Cadena Boscan. Doctor Juan Carlos, buenos días. No le digo cómo amanece porque sé que ha dormido poco. Buenos días, Carmen Rosa, ¿cómo me le va? Un saludo a usted y a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, doctor, recobraron toda la libertad. Contémosle a nuestros oyentes qué pasó esta madrugada. Pues a grosso modo debo contarle a la comunidad araucana que efectivamente todas las personas investigadas por diferentes conductas delictivas dentro de las cuales estaba el favorecimiento al contrabando, el concierto para delinquir y la falsedad ideológica del documento público, pues todas estas personas lograron cobrar la libertad toda vez que la fiscalía no logró demostrar esa inferencia mínima razonable que se requiere para la imposición de la medida de aseguramiento. La fiscalía había pedido una medida de aseguramiento intramural para una parte de los procesados y una medida de detención en el domicilio para otra parte. No obstante, y como quiera que dentro de los elementos materiales probatorios con los que se usaba la fiscalía no eran suficientes para edificar esos requisitos que requiere la medida de aseguramiento, esos requisitos contenidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que básicamente fueron el numeral primero y el numeral segundo, que consistían en que la medida de aseguramiento se mostraba como necesaria para evitar que el imputado obstruyera el debido ejercicio de la justicia y que el imputado presuntamente constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Sin embargo, debido a esa investigación tan apresurada desde la fiscalía, en querer de pronto dar unos resultados y pues como todos bien sabemos, a través de los medios de comunicación se ventilan unas situaciones que son pues totalmente diferentes a lo que realmente reposa en el expediente de la fiscalía. Es por ello que la señora juez de la República de Control de Garantías, en su buen saber y entender, consideró que no se cumplían con los requisitos para imponer una medida de aseguramiento intramodal y tampoco en el domicilio. Entonces, consideró que imponer una medida de aseguramiento no privativa de la libertad era suficiente para garantizar los fines constitucionales de la misma. Y es por ello que la señora juez acudió al artículo 307, literal B, que habla de simplemente de que la persona se puede presentar, debe atender cualquier requerimiento de la justicia y que debe observar buena conducta familiar y social y la prohibición de salir del país. La señora juez consideró que con esos tres requisitos era suficiente para que estas personas comparecieran al proceso. Ella, dentro de sus argumentos, dijo que si bien es cierto existían unas falencias, unas inconsistencias en las guías, en el CIMA y toda esa situación, pues estos elementos no llevaban, en primer lugar, a considerar que existía un contrabando. Porque básicamente esto, la fiscalía siempre manifestó que ese favorecimiento era con fines de contrabando. Sin embargo, nunca demostró, ni de manera mínima, que se hubiese llevado a cabo alguna incautación de ganado procedente del vecino país, sino que simplemente hizo un discurso subjetivo, hipotético, de por el hecho de que estamos en zona de frontera, que se viene presentando este flagelo, pero no lo aportó con elementos, materiales probatorios, que finalmente son los que se tienen en cuenta para definir si efectivamente se hacía necesaria la reclusión de estas personas en un centro cartulario. Así, a grosso modo, pues, esa fue la decisión de la señora juez y pues gracias a Dios estas personas han recobrado la libertad y podrán continuar afrontando el proceso penal desde sus casas, desde sus hogares. Todos están en libertad, ¿todos siguen vinculados al proceso o algunos ya están fuera del proceso por falta de pruebas? Una sola persona, sobre una señora que tenía serios problemas de enfermedad de la familia Cuenta, ella sí, el señor fiscal, retiró la medida, inclusive la imputación, los demás, todos siguen vinculados al proceso. Esta es una investigación que hasta ahora comienza y que la fiscalía, pues, deberá edificar ya con pruebas más sólidas, más contundentes, a efectos de que salga avante su pretensión dentro del juicio oral, pues, como es el deber de la fiscalía. Y así mismo, pues, la defensa de cada uno de sus procesados hará lo propio. Usted dice que fue una investigación apresurada. ¿Por las carreras faltan pruebas en el proceso? Pues, de verdad que, claro, faltan muchas. Resulta que los mismos investigadores de policía judicial, pues, desconocen muchas situaciones en lo que concierne a la compra, venta de ganado, a cómo se saca una guía interna de movilización. Se desconocen muchas situaciones de, digamos, de lo que tiene que ver con el ganado y de las funciones del ICA. Entonces, debido a ese desconocimiento y esa investigación, pues, prematura y de pronto en aras de darme un resultado contundente por la presión a nivel nacional de las autoridades y de la Fiscalía General de la Nación, es por ello que se quedó corta en los elementos materiales probatorios, por lo menos hasta ahora, para edificar una diferencia razonable de autoría o participación en la conducta delictiva. Por lo menos hasta ahora. Doctor Juan Carlos, buenos días, le saluda Castorila. ¿Cómo se encuentra su defendido, el doctor Rafael Cadena? Pues, el caso de él fue muy sensible porque es una familia reconocida en Arauca, un joven que ha trabajado de una manera muy profesional en Arauca y porque tiene su familia, también su núcleo familiar en Arauca. ¿Cómo se encuentra él? Pues, él la verdad está muy contento porque, pues, él es una persona honorable que, en estos cuatro años que estuvo desde abril del 2016, creo, hasta abril del 2019, se desempeñó como una persona responsable y prueba en el cumplimiento de sus obligaciones al interior del ICA. que es tan así que, que él fue la persona que denunció y colocó en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación esta serie de irregularidades que se venían presentando con el aumento de saldo del censo poblacional de la familia Cuenza. Y, pues, allí donde se da esa génesis para esta investigación penal. Sin embargo, pues, él fue vinculado al proceso, pese a que siempre estuvo preso a colaborar con la justicia. Entonces, desde un comienzo, desde que produjo su captura, siempre estuvo normal y preso a colaborar y a afrontar esta situación por cuanto él tiene como demostrar que no ha cometido ninguna conducta de justicia. Inclusive, doctor Juan Carlos, nosotros nos enteramos en que en una de las audiencias el juez se refirió al doctor Rafael Cadena Boscan como el cazador cazado porque él decía, esto es una ironía, si él había puesto un denuncio con antelación sobre este caso, estar él ahora detenido, ¿no? Sí, claro, efectivamente, así es esto. Desafortunadamente, la justicia, pues, hay que decirlo y muchas veces es traicionera y sorprende a las personas pese a que estén colaborando con ella, como sucedió en este caso, de que él fue quien estuvo ahí siempre presto y fue quien capacitó inclusive a personal de la Polfa, a personal de policía judicial, de la fiscalía, de la DIAN y aún así, pues, fue vinculado al proceso. Doctor Juan Carlos, ¿qué decir ante esta clase de investigaciones y de procesos? ¿Qué mensaje quiere dejarle usted desde su profesión de abogado? Pues yo considero que toda persona, pues, puede ser investigada penalmente por la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, pues, yo creería que debe la Fiscalía ser un poco más cuidadosa a la hora de vincular a una persona a un proceso penal toda vez que esta situación, pues, además de ser vergonzosa, atenta contra, digamos, el buen nombre y la dignidad de esta persona ya que lo somete al escarnio público. Y esto, pues, pensé que a uno siempre lo acompaña la presunción de inocencia desde la investigación hasta antes de que se edite sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, pues, este principio siempre va a estar ahí. Sin embargo, la gente en el común, los que, pues, no conocen de cómo funciona el sistema penal acusatorio, desde un comienzo prácticamente ya le están dictando sentencia anticipada. Doctor Juan Carlos, ¿qué sigue ahora en el proceso? No, pues, esto, que la Fiscalía continuará haciendo su trabajo investigando, recaudando elementos, materiales probatorios más fuertes, entrevistas, etcétera, etcétera, en aras de edificar su teoría del caso y, pues, sacar avance de pretensión como es la de llevar a estas personas a un juicio oral y condenarlo, que es el fin último de la Fiscalía. Y, pues, la defensa dará su trabajo también en tratar de demostrar la inocencia de sus procesados. Doctor Juan Carlos, ¿usted es llanero? ¿Usted es ganadero? Pues, la verdad, yo soy nacido en esta tierra, Arauca, pero, pues, pero no soy ganadero. No tiene cacho ni tiene vacas, pero le preguntaba por esto. Usted está, entonces, en Arauca y conoce muy bien lo sensible del tema, lo sensible del contrabando, el daño que le ha hecho al sector productivo del Departamento de Arauca. Desde su opinión, ya no como abogado ni apoderado del doctor Cadena vinculado a este proceso, sino como ciudadano común y corriente, ¿qué opina de este fenómeno? No, claro que sí, eso no hay que desconocer que este es un flagelo que afecta gravemente la economía de las personas que se dedican a la compra y venta de ganado y a la venta de carne en sus carnicerías, en la plaza de mercado, en el comercio. Claro que afecta gravemente la economía por cuanto estas personas, pues, sí están pagando sus impuestos y este flagelo del contrabando, además de que atenta contra la economía de cada una de estas personas, pues, se presta para que se dieran los controles sanitarios y las enfermedades conocidas como la fiebre actosa y demás, claro, eso no hay que desconocerlo, que el contrabando es un fenómeno que se viene presentando hace mucho tiempo y en especial en esta zona de frontera, pero pues ya eso es competencia de las autoridades sanitarias de que se encarguen de controlar esa situación que pues es bastante compleja. Doctor Juan Carlos Torres Díaz, muchas gracias por aceptar hablar con nosotros, por enterar a nuestros oyentes en redes sociales y a través de la señal 1170 sobre este proceso, dar la noticia, pues, ya oficial de que han retornado al seno de sus familias las personas capturadas. ¿Cómo sigue el proceso? Darnos luces de primera mano de esta investigación que usted dice va a continuar. Usted es muy gentil, doctor. Que esté muy bien, Carmen Rosa. Hasta luego. Hasta luego. 6 de la mañana, 54 minutos. Vamos a unos compromisos y ya regresamos. Mire, Carmen Rosa, que en redes sociales el doctor Rafael Ricardo Cadena Buscán dice gracias a Dios hace 27 minutos, dice gracias a Dios en mi hogar con mis seres queridos. Y tiene una cantidad de comentarios a él. A ver, ¿qué le dicen? La gente muy solidaria con él. Le dice, Angelina Bernal le dice gracias a Dios, Rafael Ricardo.